Asesinato de Nicolás Pacheco de 32 años en el Club Racing, estamos en vivo. Seguimos con Silvia Fernández con más detalles. Silvia, adelante. Muchas gracias. Los bomberos de la policía, la seccional número 47, la que está a cargo de la investigación, están desagotando en este momento la pileta en la que fue hallado el cuerpo de Nicolás de 32 años. Hincha, fanático de Racing, periodista, locutor, periodista de este club. Más temprano habló de la posibilidad de una muerte dudosa. Después del trabajo de los peritos, ¿sostiene esta hipótesis? Obvio, yo desconozco, dudosa porque desconozco qué aconteció. No tengo la certeza. Y bueno, hasta que ellos nos digan cómo fue, qué pasó, estamos a la especie. El joven falleció antes de tomar contacto con la pileta. Lo cual se daría a pensar, indudablemente, en que algo que todavía falta determinar, pero si no se da a pensar, es que fueron las fuerzas las que produjeron las muertes. Un fuerte golpe en el sector de la cabeza. Tiene hundimiento de cráneo. Esto es lo que han corroborado. También un golpe pequeño en la mano. No hay signos de defensa. Fractura de tórax. Esto es lo que ha dicho también la pericia a propósito de esto, respecto de los golpes que tenía el cadáver. Y no tenía agua en los pulmones. Esto es casi fundamental, al momento de saber. ¿Por qué? Porque no murió ahogado. Nicolás Pacheco Gómez fue asesinado. Ya no hay accidente posible. La justicia ayer confirmó que Pacheco Gómez fue asesinado el 24 de enero en la pileta de la sede Villa del Parque del Club Racing. Sobre esto, la dirigencia de Racing pasó un montón de tiempo, no dice nada. Lo que ha sido la decisión del juez de instrucción de la causa, Pablo Ormachea, quien hizo lugar al pedido del fiscal de la causa, Marcelo Retes, quien ordenó la detención de cuatro amigos, o cuatro conocidos, de Nicolás Pacheco, el joven hincha de Racing y periodista partidario, quien murió el pasado 24 de enero en el interior de esta sede, puntualmente en el sector de las piletas. Ahí pueden ver, los primeros tres son los que quedaron acusados por el crimen. El primero que ven ustedes es el Turo Rodríguez. El Turo Rodríguez es parte de la Barra Brava y estuvo en ese asado y según la justicia colaboró para que asesinaran a golpes a Nicolás Pacheco. El segundo, con anteojos negros, es Enrique Rulet. Le dicen, el loco es boxeador, daba clases de boxeo en Racing y para justicia es el principal acusado de autor material del homicidio de Pacheco Gómez. Y la otra persona que quedó acusada por el crimen se llama Aníbal Butler, le dice que el vaquero es un viejo barra de Racing, que de hecho dormía y vivía en el propio club. El que quedó desvincular a la causa es Patricio Sherson, que hace ocho años que vivía adentro del club. Fue un accidente muy desgraciado, fue uno de los mejores amigos que he tenido en Racing, una persona que no tiene enemigos y que lo único que le voy a pedir a todos los medios es que dejen hablar estupideces porque acá no hay revanchas de nada. Esto fue simplemente un accidente. El 24 de enero de 2013, el periodista Nicolás Pacheco fue encontrado muerto al borde de la pileta de la sede de Villa del Parque. La noche anterior había estado comiendo un asado en el lugar. La autopsia comprobó lo que ya era un secreto a voces. Pacheco, de 32 años, no murió ahogado. Su cuerpo tenía más de 50 lesiones, incluida una fractura de columna. El golpe del letal lo recibió en la cabeza. Una vez muerto, lo tiraron a la pileta para simular un accidente. El 25 de enero de ese año, como si nada hubiera pasado, Racing presentó su camiseta en un pomposo show en Mar del Plata, en donde asistieron modelos, jugadores, dirigentes y famosos. Las sospechas cayeron en cinco personas. Patricio Gerson Reynoso, quien dormía en la sede aquella noche, Marcelino Pedro Luis Lemos, vigilador del lugar, y Enrique Armando Rulet, el boxeador, Aníbal Domínguez Butler, a quien en Racing conocían como el vaquero, y Juan Carlos Rodríguez, el turu, quienes habían estado comiendo con Pacheco la noche del asesinato. O fueron homicidas o fueron encubridores de la muerte de Nicolás Pacheco. ¿Qué tiene para decir? Nada, o sea, a los que yo estaba esa noche, que yo estaba durmiendo en la sede, creo que doy buena fe de mi palabra, y no tengo nada que encubrir sobre estas personas que estaban ahí, que también no los veo ligados en ningún momento a un homicidio, ni a ellos, ni a los tres muchachos que acompañaban a Nicolás en la pileta, ni al de seguridad. Si fue una tragedia, creo que se tiene que esclarecer esto, porque en ningún momento creí escuchar o vi vinculado a algún hecho violento dentro de la sede. Gerson y Lemos fueron imputados por encubrimiento, mientras que los tres restantes por homicidio simple, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Finalmente, Reynoso y el vigilador fueron absueltos, y solo llegaron al juicio como imputados Rulet, Butler y Rodríguez. En marzo de 2013, a Lemos se le dictó la falta de mérito y fue absuelto. En junio, Reynoso siguió sus pasos. Los imputados declararon inicialmente como testigos que al advertir su ausencia de Pacheco en el asado y ver que había dejado su celular, sus ojotas, bermudas y remera en el sector de las parrillas, lo buscaron en la pileta. Al llegar, lo vieron sumergido e inmóvil e intentaron reanimarlo sin éxito. Llamaron al SAME y a la policía, quienes al llegar constataron que el periodista ya había fallecido. A un año del crimen de Nicolás, familiares y amigos organizaron la primera marcha a la sede de Villa del Parque, pidiendo justicia por el periodista asesinado. Serracin, que fue su pasión, a quien dedicaba desinteresadamente el tiempo libre que le dejaba el trabajo y el estudio. Aquí, en esta sede, encontró la muerte. Una muerte que no tiene explicación hasta el momento. Que las personas que estaban con él actualmente se encuentran imputadas gozando de libertad. No eran amigos. Dijeron y siguen diciendo que fue un accidente. En el 2016, se puso una baldosa conmemorativa, exigiendo memoria, verdad y justicia, que al poco tiempo fue violentada. La frase, en esta sede fue asesinado, fue borrada. Lo mismo ocurrió con el mural que se encuentra a la vuelta de la sede de Villa del Parque. Fue pintado con frases ilusorias al juicio que la familia de Pacheco le inició al club. Necesito preguntarle sobre la causa de Nicolás Pacheco. ¿Cómo se está trabajando Racin? ¿Qué está aportando? ¿Qué nos puede decir? Sobre la causa, Racin aportó todo lo que tiene que aportar. Racin no puede aportar más. Es más, esta pregunta, yo creo que es hora de empezar a preguntarle a los que estaban comiendo ahí qué pasó con Nicolás Pacheco. Y no preguntarle a Racin. ¿Me entendés? Ahí había gente que estaba comiendo, estaba cenando. Yo estaba durmiendo en mi casa. Entonces yo cuando salgo y estoy en una cena con amigos, sé con quién me junto. Entonces Racin es damnificado en este caso porque estuviera usurpando sus instalaciones en horario que no correspondía esa gente, entre las que estaba también Nico. Así que bueno, yo mucho más que eso no puedo aportar. En diciembre de 2016, durante la asamblea por la aprobación del balance, familiares y amigos de Pacheco se hicieron presentes pidiendo justicia y que se haga una asamblea extraordinaria. La dirigencia prometió tratar el tema en comisión directiva, pero la asamblea nunca llegó. ¿Pensás que puede haber una respuesta pronta de parte de la dirigencia actual, de los asambleistas presentes? Y yo creo que la verdad que tendrían que dar el cuarto intermedio y para tratar el tema de una vez por todas y darle una definición. Si lo están pidiendo hace dos años, bueno, yo creo que tendrían que acceder a eso. El juicio comenzó el 8 de noviembre de 2016 y fueron llamados a declarar, entre otros, Gastón Cogorno, presidente del club en 2013, Rodolfo Molina, vice, y Víctor Blanco, vicepresidente segundo al momento del crimen. Me dijeron que el crimen de Pacheco había sido un accidente, dijo Blanco en su declaración. Finalmente, Enrique Roulette, Aníbal Domínguez Butler y Juan Carlos Rodríguez fueron condenados a 12 años de prisión por el delito de homicidio simple. Obviamente no estamos conformes con el fallo. Entendemos que quizás son pocos los años de condena, pero bueno, nosotros vamos a apelar el fallo. Pero también entendemos que no depende de nosotros, eso queda de interpretación del tribunal oral. Nosotros, como querías, ya hemos solicitado la condena perpetua y así también lo había entendido el fiscal. Bueno, después entendemos que no es algo que depende de nosotros, sino de los jueces que conforman el tribunal. Pero obviamente vamos a apelar el fallo. Hoy, todos están libres a la espera de que la condena quede firme. Es lógico que ante el principio de inocencia se mantengan en libertad, siempre estuvieron conformes a derechos, se presentaron en forma espontánea a estar detenidos cuando se los imputó, y hoy salen por la puerta esperando que la justicia, en el recurso de casación o en la corte, le den la razón. En caso de que así no sea, tendrán que ir presos. No hemos matado a Nicolás Pacheco, era nuestro amigo y queremos que se sepa la verdad, expresó Enrique Rulet antes de la sentencia. El 12 de noviembre de 2016, en su partido homenaje, Diego Milito recibió a la familia de Nicolás y se fotografió junto a ellos y una bandera pidiendo justicia. Desde el club, nunca se hizo un sumario interno para colaborar con la investigación. No solo eso, hoy en día es habitual ver al vaquero por las instalaciones del club, mientras que Rulet es una de las cabezas de los pibes de Racing, la nueva facción de la barra que maneja la tribuna actualmente. Desde Política Racing recordamos y pedimos justicia una vez más por Nicolás Pacheco.